Hoy día, a nombre de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, le damos la bienvenida a la licitación para la construcción de un pato de deprimidos ubicados en el distribuidor Universidad Luis Cochines, Paz de Tierra. Bueno, nosotros vamos a iniciar, el cero sería en esta zona, donde nosotros iniciaríamos lo que es un acceso a un deprimido que consta de dos carriles de aproximadamente 6.50 de ancho en su totalidad, libres para circulación. Tenemos un desarrollo total hasta el final de la salida del puente de aproximadamente 460 metros. El punto ágido es el cruce donde convergen Ruiz Cortines, Paz de Ciergo y Avenida Universidad. Pero ahorita narramos esa situación. Esto sería empezar aquí con la excavación, ademar, etcétera, etcétera, como vienen las bases de licitación y como hagan ustedes su propuesta metodológica hasta salir del otro lado del deprimido.